¡Hola Chilaquiles! Bienvenidos a un nuevo Jueves de Unboxing con su amigo La Gran Enchilada. El día de hoy es jueves, jueves de Unboxing de Pokémon TSG y lo vamos a hacer con esta hermosa cajita de Pikachu B de Shining Fates donde nos pueden salir muchos Pokémon Shiny, muchos Pokémon Shiny Chilaquiles. Esperemos que nos salga de ese Charizard B Max Shiny y ¡Bienvenidos! Tengo que ser siempre el mejor Así es Chilaquiles, ya es Jueves de Unboxing y eso significa que vamos a abrir esta hermosa cajita de Pikachu B y como todos los Jueves de Unboxing vamos a arrancar mostrando qué fue lo que ustedes, sí Chilaquiles, ustedes votaron para el premio acumulado que se va acumulando con cada unboxing que hacemos cada unboxing que hacemos, si es un producto que tiene sobres, lo que salga en el último sobre tú puedes votar en la caja de comentarios y decidir cuál es la carta que se agrega al premio acumulado, puede salir, puede ser una común, puede ser una energía por ejemplo puede ser, si nos sale un ultra raro, un ultra raro, una perra, una secreta, la carta que nos salga, ustedes pueden decidir qué carta poner en el caso de que no sean sobres, por ejemplo cuando abro decks, yo les voy a dar opciones ahí y en este caso también les voy a presentar qué fue lo que ganó la semana pasada, que abrimos un deck para agregar al premio acumulado primero veamos lo que tiene ya el premio acumulado aquí está, tenemos un Blue Eyes Chaos Max Dragon un ultra raro, vean, primera edición, bonita carta de Yu-Gi-Oh tenemos un Necrozma Full Art preciosa una carta Full Art, siempre se agradece un Bulls Bull GX ultra raro también, ustedes han votado por esto Chilaquiles para que vean, lo que salga en la última carta es lo que ustedes decían, lo que salga en el último sobre un Eevee Reverse Hollow de Shining Fates que aquí tuve yo mucha suerte porque el último sobre no salieron todos los Shines que nos salieron en el video del Elite Trainer Box que Chilaquiles si no lo han visto pasen a verlo, está buenísimo y el Builds Analysis Reverse Foil de Hidden Fates cuando abrimos nuestro team de primera edición de Hidden Fates y por supuesto el Steelix de los sobres japoneses de Pokecenter de Japón entonces estas son las cartas que llevamos acumuladas al momento pero no es lo único que va en el premio en el premio va también este hermoso pin de Crobat vean nada más, oficial de Pokémon, se ve muy padre y este otro pin también oficial de Pokémon de Morpeko ahora por lo que ustedes votaron en el video pasado fue por esta figurita vean nada más la figura de los tres iniciales Sobble, Grookey y Scorbunny preciosa figurita que se va a agregar al premio acumulado Chilaquiles y ese premio lo vamos a sortear cuando sea el aniversario del canal que es por ahí de noviembre entonces todo lo que se acumule en Chilaquiles va a entrar ahí y está esta carta que está pendiente de que la pueda meter y yo decido si la meto o no al premio acumulado cambiándoselos por una de las opciones que llegará a salir por ejemplo si nos sale una carta que yo quiero agregar a mi colección en el último sobre pues les voy a decir ¿saben qué? no pueden votar por esta pero les doy opción de que voten por el Pikachu con Iron Tail que el Pikachu con Iron Tail pues es una carta de 70 dólares más o menos entonces Chilaquiles el día de hoy es unboxing nos acompañan Bulbasaur, Squirrel y Charmander nuestros iniciales favoritos de Pokémon los iniciales de canto y para darle, para hacer la buena suerte que no tengamos muy buena suerte aparte de nuestros iniciales vamos a hacer la cábala de la buena suerte y vamos a darle la vuelta a la gorra Chilaquiles ¡sí! 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 ¡lo logramos Chilaquiles! ¡lo logramos! muy bien entonces aquí está ya el Pikachu B que es el de Shining Fate ¡shiny! aquí pueden salir muchos Shinies bueno aquí este Pikachu no es Shiny pero vean nada más las opciones que tenemos por aquí quiero antes de abrirlo antes de abrirlo Chilaquiles quiero que veamos la caja hay un detalle que me gustó de la caja y es este fíjense aquí como en todos los cuadritos vienen todos los Pokémon que vienen en la expansión los principales el Celebi el Volcanion el Ditto viene ahí el Kyogre que puede salir en Amazing Rare Charizard de este lado también vienen esos Pokémon viene vienen todos el Rashiram o sea viene viene todos los Pokémon está muy bonito eso de la caja obviamente al ser una una colección la caja no es como para que la guardemos como en una Elite Trainer Box donde guardamos las cajas y Chilaquiles pero antes de seguir se me olvidó siempre mando saludos también si quieres que te mande saludos deja en la caja de comentarios y te mando tus saludos en esta ocasión los saludos son para Jairo Cisneros que pide un saludo para él y su señora en un video Jairo saludos saludos mi hermano saludos para ti y tu señora que te esté pasando bonito Carlos Ciza también pidió un saludo saludos Carlos Ciza y Chilaquiles espero que si quieren que les mande un saludo déjenme en la caja de comentarios y los saludaré en mi siguiente video ahora si sigamos entonces con el unboxing aquí está el Pikachu B vamos a abrir la caja y mientras la abro les voy contando un poco de lo que se viene la siguiente semana vamos a abrir como ya vamos a llegar a mil suscriptores somos mil Chilaquiles en la familia somos una gran familia vamos a abrir los dos teams de primera edición Chilaquiles es decir no los que se reimprimieron de Hidden Fates de primera edición significa que son los que son de 2019 hubo una reimpresión de Hidden Fates a finales de 2020 y a finales de 2020 es donde salieron igual Hidden Fates pero saben que salió con poco rate de las cartas chidas casi no salieron cartas chidas este es cartón Chilaquiles y como saben a nosotros nos gusta mantener el planeta verde entonces este cartón a reciclar Chilaquiles no se les olvide mandarlo a reciclar entonces la siguiente semana vamos a estar abriendo ya los dos teams de primera edición de Hidden Fates adicionalmente va a haber un especial donde les voy a explicar todas esas cosas que me han estado preguntando a lo largo del canal vamos a ver momentos de los primeros mil suscriptores ah si Chilaquiles si les voy a andar regalando los códigos el día de hoy también este del unboxing son códigos de Shining Fates entonces no se los vayan a perder este es plástico duro este no puede ir a nuestro coladrillo este va a reciclarse directamente con el pet mándenlo a reciclar Chilaquiles separen su basura para que podamos conservar mejor las cosas déjenme saco todo primero aquí está el código el código se los voy a regalar se los voy a regalar durante el video entonces quédense en el video para ver ese código aquí está más del plástico y bueno entonces también voy a mostrarles el coladrillo en el especial y voy a mostrarles otras cosas muy chidas las cosas que no sabías de la gran enchilada por ejemplo todos los momentos que hemos tenido muy chidos en el canal y cositas así Chilaquiles a partir de hoy en adelante pura celebración vamos a regalar cosas padrísimas si juegas TSG Online vamos a estar regalando cartas que los mismos suscriptores me han dado para regalar cartas buenísimas Crobat V voy a regalar yo de mi colección el Arsus de Alga Palkia en el TSG Online o sea un montón de cosas Chilaquiles no se lo pueden perder y vamos a anunciar una primera liga de Pokémon muy buena entonces vamos a arrancar el unboxing con este Pikachu V Oversize chequen nada más que bonito brillo tiene esta carta esta es una carta que no se puede jugar obviamente pues vean el tamaño de la carta esta no es la carta de tamaño oficial pero de las Mega Cartas que como saben es una bonita colección para tener las cartas de Mega Cartas y Chilaquiles al ser un unboxing especial de celebración les voy a dar la opción de que voten por esta hermosa carta del Pikachu V en Mega Carta o sea obviamente la de Mega Carta es la que van a poder votar en la caja de comentarios entonces aparte de lo que salga en el último sobre del destino ustedes van a poder votar por esta carta si prefieren que mejor agregue esta carta al premio acumulado va está muy bonita está bien centrada está bien hecha como todas las Mega Cartas de Pokémon se ven muy padre vamos a dejarla por acá aquí sosteniendo el código que vamos a dar y vamos a ver ahora el este la otra carta déjenme saco las micas porque las dejé por acá se me fue la onda y es que me gusta de una vez tenerlas a doble mica cuando son cartas que a mí me gustan mucho como por ejemplo el Pikachu entonces aquí está vamos a ver esta es la carta promocional que viene con la colección de Shining Fates que Chile aquí les ha adquirido un valor súper loco o sea se subió de precio durísimo por la poca oferta que hay o más bien por la mucha demanda y poca oferta de producto que hay pero este yo lo alcancé a agarrar en pre-venta en un Shining Fates en inglés ahí con Shadow Cluster y este el link está ahí en la descripción si quieren contactarlo saber si todavía tienen algo de producto pero miren nada más qué bonito está este Pikachu B está bien centrado es una carta promocional ultra rara pero se ve muy bonita bueno atrás está un poco más hacia allá pero se sigue viendo muy muy padre qué chido está el Pikachu B con Charge y Thunderbolt es el tercer Pikachu B que tengo de este del producto que he abierto el primero fue los dos salieron en en Vivid Voltage me salió el Full Art y me salió el ultra raro y son los tres de poses diferentes entonces vamos a a conservarlo este no va a estar en votación Chile Aquiles este es para mi colección pero qué bien qué bien que arrancamos con eso entonces Chile Aquiles aquí están los cuatro sobres vamos a revolverlos ya saben que no me gusta que crean que yo hago ahí un pesaje o algo al respecto no sé no sé si otra gente no sé si otros canales les regalan cartas como les regalo yo Chile Aquiles de hecho solo sé de uno más entonces la verdad es que está está muy bueno un par más un par más de hecho pero o sea como este como regalos en el que tú eliges la carta Chile Aquiles eso no se ve muy seguido entonces vamos a revolverlo voy a ver hacia arriba voy a ver hacia allá para que no vean que estoy haciendo trampa el último sobre es el que se va a quedar como el sobre del destino sobre el que van a poder votar va entonces ya quedó vamos con el primer sobre y Chile Aquiles les voy a estar regalando la mitad de los códigos que salgan el día de hoy aparte del último código y ay ya decís este sobre no me gusta deshacerlos así pero bueno aquí va el primer código para ustedes ahí está Chile Aquiles aprovechenlo el primero en llevárselo pues es el que se lo queda ya se la saben ahí está Shining Fates para ustedes un código de Shining Fates Chile Aquiles esos están bien cotizados y aquí los tienen gratis ya se la saben para ustedes con su tío la gran enchilada entonces 1, 2, 3, 4 y vamos a arrancar y abrir Shining Fates Chile Aquiles vamos a arrancar con una energía de tipo planta muy bien una energía de tipo planta un Trophius qué bonito se ve el Trophius el Cramoran este Cramoran no me fascina mucho el arte honestamente no me gustó tanto pero bueno es un Cramoran Jim Trainer está batallando otra vez la luz no lo puedo creer pero bueno ahí está el Jim Trainer un Trapinch que es la única carta de tipo lucha que sale en este set que no sea de dos premios o Shiny el Cuffin aliento posolero Cuffin ya se la saben nuestro Cuffin qué hermoso está el Cuffin luego viene un Shinx ahí posando echando electricidad ¡electricidad! si les quieres electricidad igual es un buen augurio que nos haya salido un Shinx aquí un Buizel qué bonito Buizel ahí en el muelle un Nikit también está muy bonito nuestra carta reverse es un Cramoran y ya ando viendo que algo brilla en el fondo ya ando viendo que algo brilla en el fondo Chilaquiles pero no es si el Cramoran está bien no es el arte favorito les digo no me gustó mucho esta carta pero nuestra carta rara es un ¡oh! ¡gim trainer! ¡chilaquiles! ¡jajajaja! siempre sirve la cábala de la electricidad Chilaquiles siempre sirve la cábala de la electricidad y vean nada más Jim Trainer roba dos cartas si alguno de tus Pokémon fue derrotado en el turno anterior roba dos cartas más Full Art qué bonito está este Full Art vean nada más el relieve ¡uy! tenía buen rato Chilaquiles tenía buen rato que no me salía una carta de entrenador o bueno o sea de partidario que fuera Full Art tiene un buen rato normalmente me salen los Pokémon así de alta rareza ok me acaban de sacar un susto de aquellos pero bueno alcancé a ponerle la mica que no vaya a haber ningún problema casi se nos rompe una carta de muy buen valor y vamos a colocarla en su miquita a doble mica a mi me gusta ponerla a doble mica qué bonito está el Jim Trainer nuestra primer Fular no salió en el Sobre del Destino entonces ustedes no pueden votar por esa Chilaquiles vamos con el segundo sobre vamos con el segundo sobre a ver qué nos sale este código lo voy a guardar Chilaquiles lo voy a guardar para los streams o para las dinámicas que tenemos en redes sociales si no me siguen en redes sociales ya se están tardando honestamente se están tardando porque ahí tengo dinámicas donde ustedes van a poder ganarse códigos como este en la dinámica de adivina el Pokémon por ejemplo si adivinas el Pokémon que sacamos en Facebook cada día el que hace más puntos durante la semana cada que adivines es un punto te llevas te llevas un código de Shining Fates de hecho vamos a arrancar con el segundo sobre aquí está la energía de agua también síganme en Twitter en TikTok en Facebook en Instagram en todo Chilaquiles muy bien vamos con un Luxio uy no le puse la mica al caramoran ahorita le voy a poner su mica un Luxio ya nos salió este el Jinx aquí está Dartrix fíjense que no me ha salido el Decidoy el de Ghost por fin me salió esta carta esta carta no me había salido es común bueno es poco común en realidad pero no me había salido esta carta yo tenía me faltaba en este en el Cardex en la aplicación que les mostré el domingo pasado precisamente me faltaba agregar esta a la colección Rowlet con Sky Circus ya saben que este es para evolucionar rápido al Decidoy aquí está el Horsea con una bonita pose y un buen arte el esnome en el parquecito descansando tranquilamente ya nada más qué bonito el Spinara esperando que caiga la última gotita ahí de lluvia para poder salir de su escondite Kufant agarrando algunas rocas ahí en medio del de la pradera o del bosque creo que serán las montañas oh un Shiny Chiraclis Suana Shiny nos salió un Suana Shiny muy bien muy bien Chiraclis qué buena suerte está buenísima esta Pikachu V-Box tenemos un Suana Shiny y nuestra rara atrás es un Manapy muy bien este Manapy va a estar muy bueno en el meta lo van a ver y vamos a vamos a poner nuestro Suana en su humiquita Chiraclis Shiny Fates está cargadísimo de cosas chidas vienen puros Pokémon Shiny muy padres muy chidos yo creo que ya me voy a empezar a acostumbrar a que durante los videos cuando esté grabando los unboxings me voy a quedar sin voz porque siempre nos salen un montón de Shinies vamos a ponerles un humiquita al Cramorant porque a mí me gusta enmicar nuestras cartas foil fíjense qué desfasado salió este Cramorant aparte vean nada más el margen izquierdo y el margen derecho esto es lo que pasa cuando hacen las cartas con prisa y sin amor bueno así yo creo vamos ahora con el tercer sobre que es el de Charizard ahí estaría buenísimo que nos salga el Charizard V-Max Shiny Chiraclis buenísimo de verdad yo me pondría loco lo que sigue de loco Chiraclis entonces voy a guardar este código este código va a ser para los streams y este obviamente o para las dinámicas de Facebook de Twitter de TikTok de todas las dinámicas que tenemos que ya les conté y este pues síganme Chiraclis suscríbanse al canal síganme en redes vamos a avanzar con esto esta es una energía siniestra viene un Tuaki que ya nos salió el Rillaboom tanto Holo como el Reverse Holo Bad Guy Bad Guy que Bad Guy trae una Full Art también está padre aquí está Bad Guy puede servir para buscar Pokebolas Rusted Sword esta carta es poco común pero ya nos salieron varias esto va a ser más roto el deck de Sassian sin lugar a dudas Nikit aquí tenemos un Nikit otro Trapinch un Yanma este no nos ha salido en el unboxing de hoy qué bonito arte me gusta cómo está ahí quién es el arte quién es el artista Koki Saito ok está muy padre está muy muy chido el Yanma me gusta viene el Buizel que ya lo vimos ahí en el parque bueno no en el parque en el muelle el Living Nadando Chilaquiles este yo creo que fue mi arte favorito al momento de las cartas que nos han salido es mi arte favorito de Shining Fates qué padre está la ilustración el ilustrador de Sotaro que ese casi no tenía muchas ilustraciones antes de esta o al menos yo no tenía muchas cartas de Sotaro hasta esta expansión y está muy padre el Living Nadando ¡Chilaquiles! ¡Un Rey Chilaquiles! ¡Un Rey Chilaquiles! ¡Amazing Rare! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vean nada más ese brillo! ¡Vean nada más cómo le brillan las energías! El Amazing Rare es un brillo que me encanta ver fíjense nada más Chilaquiles la energía de aquí del tipo de Pokémon y la de las energías brillan también las de la debilidad y aquí abajo tiene el símbolo de Amazing Rare que tiene un brillo especial también tiene ahí un poco de Foil si lo alcanzan a ver pero lo increíble de las cartas Amazing Rare es ver precisamente cómo se sale ese brillo de la carta está muy muy padre el Reshiram ¡Amazing Rare! ¡Qué bonita carta! ¡Chilaquiles! vamos tres sobres tres sobres que nos salen cartas padrísimas ya nos salió Full Art ya nos salió Shiny ahora nos sale Amazing Rare quizás en su sobre le sale algo padre también Chilaquiles y es que así es ya viene el sobre del destino el sobre donde ustedes ustedes Chilaquiles ustedes y nadie más van a poder decidir qué carta de ese sobre van a querer que se agregue al premio acumulado entonces de una vez lo aclaramos este es el sobre del destino significa que cualquier carta que salga en este sobre tú tú que estás viendo este video tienes de aquí de que lo estoy estrenando a una semana a una semana que yo hago unboxing semanales para votar por la carta que quieras que se agregue al premio acumulado no importa qué carta salga tú puedes votar por la que tú quieras o si no quieres de estas puedes elegir votar por el Pikachu Oversize es decir la carta grandota del Pikachu B ultra raro promocional también muy padre entonces vamos a abrirlo chilequiles les deseo la mejor de las suertes y obviamente como este es el último sobre vamos a regalar también el código aquí está el código de Shining Face para ustedes aprovechenlo porque estos pues no los puedes canjear en el juego en automático porque cuestan más bien no los puedes no los puedes comprar ahí en la tienda del juego entonces mucha suerte chilequiles espero que les salga algo muy padre para que puedan votar en las cartas de opción vamos a abrirlo y vamos a ver el tipo de energía es un tipo de energía de fuego ok pueden votar por la energía también está chida la energía la siguiente carta es un Trophius se ve padre normalmente en el sobre del destino les doy un poco de tiempo para que analicen su decisión vean nada más Trophius ahí listo para volar de los pocos tipos planta volador es un tipo muy interesante un Floatzel que nos han salido los Buizel varias veces pero el Floatzel no nos había salido está padre me gusta la posición un Tawki ya lo vimos antes también ahí dando golpecitos con los palitos y recuerden que Shining Fates en inglés chilaquiles entonces las cartas tienen un muy buen valor coleccionable no importa si son comunes poco comunes o raras ahí está el Shinx se ve muy padre cargándose de electricidad chilaquiles cargándose de electricidad del Shinx a ver a ver cuál es la que sigue chilaquiles un Coffin aliento posolero Coffin les puede salir un Coffin bueno pueden elegir votar por el Coffin es una buena opción está muy bonito el Buizel miren ahí está nos salió la evolución y ahora también nos salió el Buizel este ya nos salió en cada sobre casi casi el Trapinch que es la única el único Pokémon de tipo lucha en esta expansión que no sea Shiny o que no sea Bean Rowlet con su habilidad de Sky Circus para evolucionar al Decidue rápidamente y vamos con la carta Reverse que es un un Eevee nadando otra vez la misma opción chilaquiles un Eevee nadando en Reverse Foil este ya no salió ya les salió a ustedes cuando abrimos la Lead Trainer Box ustedes votaron por este Eevee de hecho y su carta rara es un Manapi ok este Manapi fíjense no lo descartaría porque tiene una habilidad muy buena es como un Hirachi pero es una habilidad que buscas las 6 primeras cartas de tu deck y si encuentras un Pokémon ahí lo agregas a tu mano es como un Hirachi pero no se duerme después de haber hecho su habilidad entonces sí es bastante útil entonces chilaquiles las opciones para votación se las voy a recordar déjenme pongo la miquita para el Eevee nadando que el Eevee nadando pues ya nos había salido antes chilaquiles les voy a dar la opción bueno así está el Eevee nadando ya nos había salido antes chilaquiles pero bueno aquí está el Eevee nadando como una opción Manapi Rowlet Trapinch Buizel Koffing un Shinx Troakie Float Seal Trofuse una energía de fuego o bien pueden votar por la mega carta del Pikachu B y antes de que se me olvide chilaquiles aquí está ¿qué dijeron? ¿se los voy a dar así? no se los voy a anotar aquí en el video aquí en el video va a salir el código para ustedes para que lo canjen y este y bueno chilaquiles por favor déjenme los votos ahí en él en la parte de los comentarios vamos a hacer un pequeño recuento de qué nos salió aparte de esas cartas nos salió el Gym Trainer en Full Art hermosa carta está muy padre me gusta que sean dos entrenadores la chica chico está muy padre me gusta mucho esta carta se ve muy bonita un Suana en Shiny que no teníamos a Suana en Shiny qué bonito Shiny Shiny viene también el Kramoran Reverse ¿saben qué chilaquiles? les voy a dar la opción de que voten también por el Kramoran Reverse se los voy a dejar aquí como opción ese pueden votar también y hoy ha sido día de sustos chilaquiles perdonen entonces y el Rechirant Amazing Rare chilaquiles estuvo buenísimo esto buenísimo vean un Gym Tray una Full Art un Shiny y un Amazing Rare en un paquete de Pikachu buenísimo el pool nos fue muy bien las opciones entonces chilaquiles les recuerdo que ya les incluí también el Kramoran Reverse para que voten también por él si quieren votar por él o pueden votar por la carta Oversize que la verdad también está muy chida les puedo garantizar que el brillo de esta carta está muy padre y chilaquiles no se pierdan lo que viene porque va a haber un unboxing sorpresa en esta semana de celebración si no alcanzar un producto de Shining Fates o sea para todos los que todavía siguen aquí en el video les voy a dar un pequeño sneak peek si no alcanzaste Shining Fates chilaquiles va a venir la dinámica para que te ganes producto cerrado de Shining Fates en este canal en este canal pero sí o sí tiene que haber más de mil suscriptores de aquí al al domingo al domingo ya tenemos que tener mil suscriptores chilaquiles entonces inviten a sus amigos inviten a sus hermanos a sus primos a todos para que lleguemos ya nos falta nada para llegar lo más probable es que lleguemos no debamos tener ningún problema pero voy a regalar producto cerrado de Shining Fates a algún afortunado suscriptor entonces eso sería todo chilaquiles nos vemos para la próxima servidos chilaquiles si te gustó este video dale like y suscríbete para ver más más videos gamer y geek como este aquí hacemos unboxing todos los jueves y tenemos stream los lunes los martes y los sábados y curiosidades de Pokémon los domingos además de sorteos semanales mensuales hay de todo no te lo pierdas dejo estos videos que pueden interesarte y el botón de suscribirte y nos vemos para la próxima chao